Entonces, vamos a pincar inmediatamente. Por favor, ayúdenme para... Tenemos aquí la mesa con todos los ingredientes, recuerden. Usted que es cocinera, me puede ayudar un poquito. Esta es la reparación de los hongos tiros. Materiales, ingredientes, ¿cuáles son? Perdón, ¿me decía su editor? Ahí está la grasa, pero perfectamente. Un vaso con agua hervida. Hervida o filtrada, pero hervida principalmente también. De fondo que sea pura. Sí, pero ojo, es importante. Se hierve obviamente como la... para luego utilizarla, pero no puede estar ni caliente ni tibia. Al momento de utilizarla tiene que estar fría, ni congelada, ni mucho. El proceso de hervirlo es para matar cualquier microorganismo. Exactamente. Una cucharadita de tibis. De los tibicos, está, que son los hongos, el nombre científico. Los hongos, que ahí está la imagen. Una cucharada sopera de panela, azúcar morena. Ojo, los azúcares... Oye, ojo, la cuchara debe ser de madera. Es notable. Estos hongos así como tremendamente generosos, son tremendamente sensibles. De hecho, donde dice azúcar en la receta, ese azúcar no puede ser la clásica blanca. Tenía que ser morena, que es la que está menos procesada. O chancaca también, que se coloca como un tercio aproximadamente de la clásica barra que uno compra en un supermercado. Un frasco o envase de vidrio y una servilleta de papel o un teloncillo, una gasa para tapar. Comencemos porque tenemos muy poquitos minutos para poder explicarlo. Va a ser tuvego, entonces. Primero, entonces, paso, hay que colar en los tibicos. Perfecto. Hay que tener cuidado. Hágalo usted, porque yo soy ñurdo para estas cosas. ¿Qué no sabe? Los que están en el fondo son los recién nacidos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno lo sabe. Mira, con decirle que en el colegio elegí música solo porque no le me cae a este plástico. Lo que ha hecho es que hay que hacerlo con un poquito, no más mal. Está flotando. Aquí vamos a intentar sacar una cantidad, eso, por favor. No lo mueves mucho, no lo mueves mucho. Los de abajo son los creciditos. Claro. Los otros son como un ladito. Los de arriba, los de arriba, los que flotan arriba. No mueven mucho la... Perfecto. Ahí van viendo cómo se va colando. La señal es, si está flotando es porque lo puede sacar. Ah, perfecto. Todo lo que está. Es selecto. Ahí tenemos un poquitito de la... Lo que está quedando en el colado. Ahí se ve claramente. Ahí vamos, dice el maestro. Perfecto. Ahora, una vez colado, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ponerlos en el frasco y ponerle un vaso de agua fría. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, con esta misma cuchara, por permiso Juanjo, vamos a depositarlos con mucho cuidado en el frasquito. Está llamando al rey del motoconfuesido que cuando le doy bien el frasco... O sea, falta de respeto. Oye, aquí con mucho cuidado vamos echando los hongos que han sido previamente colados en el frasco de vidrio que tienen que estar, además, ojalá, hervidos. Exactamente. Para que esté limpio. Y, una vez más, repito, no tibia, no caliente. Y ahí está. La he hecho. La ya se va a echarle la... Mira. Le he hecho la aguita. Mira la imagen ahí para que vean bien el frasco. Ese va a ser su ambiente de vida. Esa va a ser su casita. Y ahora, Magda, tenés que taparlo. Ahora, con esta servilletita que dijimos... Más agua. Un poquito más de agua. Sí. Más cantidad de agua. Más agua. Aquí está. Aquí hay más agua. Ah, ya. Más agua. El agua, acuérdate, que también es hervida o purificada. Exactamente. Y fría al momento de utilizarla. Perfecto. Más o está bien ahí. Ahí está. Lo tapamos con esta servilleta o papel... Pero antes hay que poner la fruta. Sí, pues... Ah, faltó la fruta. La comidita, porque es que van a comer, porque no toman agua. ¿Cuánta cantidad de fruta? La mitad de la cucharita. A puro pan, a puro té. Ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mucha atención, porque... Por favor, creo que me ponga la dirección de correo. Mucha pregunta. Ah, porque nuestro querido amigo, muy generoso Juan Pablo, que nos trajo estos, que son sus hongos particulares del Tíbet, y que él no ha hecho esta clase magistral, la cual nosotros la reproducimos para ustedes. Abajo está el correo, si ustedes tienen cualquier petición para él. Acuérdese, lo que estamos tratando de hacer es que cada persona que lo reciba, por lo menos, llave a unas dos o tres personas más y le haga entrega de esto, para que luego lo pueda hacer crecer en su casa. ¿Cuánto tiempo pasa entre esto y esto? 24 horas, 24 horas. 24 horas, fíjate, y de ahí te tomas el líquido de esa, del agua de cantar, lo vuelves a colar, pero hasta que te tomas el contenido todo. Y luego puedes fabricar más con los honguitos que van quedando. Exacto, y lo vuelve a cambiar de, hay que tener un par de frasqueros. Y le regala, le regala que lo necesita porque esto no se vende, se le regala. Y le regala que se reproduce. Genial. Exactamente. Oye, un aplauso grandísimo. Totalmente. Totalmente posible. Totalmente. Este tema de los hombres tibetanos que son un milagro y que de alguna manera nosotros hemos sido el instrumento para darlo a conocer con tanto interés para tantos chilenos que están necesitados de un milagro de esta naturaleza. Exactamente. Y eso.